Mi Roslava canta a continuación. Oh, fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecho quizá ya estarás, ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás, cuando la vida te trate indiferente y mires tarde a mente lo que ya no tendrás. Arrepentido buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, solo y triste llorarás. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera. Oh, fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces soy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecho quizá ya estarás, ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás, cuando la vida te trate indiferente y mires tarde a mente lo que ya no tendrás. Arrepentido buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Arrepentido buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Al apellido de Miroslava Cisternova. Así era, ¿verdad? Cuentan que ella, porque fíjate que cuando muere ninguno de sus parientes estaban en México, ella con su padre parece que llegan a nuestro país huyendo de la guerra. Y ella desde muy niña asume las costumbres mexicanas y el idioma, porque no se le nota ningún acento. No, como lengua materna pues, ¿no? Sí, muy clarito. Gracias. Sí, porque fíjate que hay otra actriz, Iracema Diliano, ella sí se le nota de repente cuando habla raro, ¿no? ¿De dónde era? Híjole, ella sí no sé. Era brasileña. ¿Era brasileña? Sí. Sí, ella hablaba portugués y nunca pudo dominar el español. Pero sí se notaba, y Miroslava, ¿no? Miroslava hablaba tal cual, como mexicana, ¿no? Sí. Sí. Creo que la película más destacada, ¿tú la viste? De Miroslava, ¿es ensayo de un crimen? Vi unos pedacitos. ¿No la has visto completa? Completa, no. Luce muy hermosa ahí, y participa en una especie de cuento, ¿no? Ajá. Un relato extraño. Sí, sí salen tres Miroslavas. Ajá. ¿Dos, no? ¿O tres? Son dos maniquís. Y ella. Muy bien, ¿algo más? Pero a mí me gusta más en Tú y Yo, ¿no? En esa película, ¿no? Ah. Sale con Pedro Armandaris, ¿no? No. ¿Algo más? Ah, ¿en un rancho? Sí, que llega a un rancho. Sí. Sí. Que se mete al hotel. Régulo y Magdaleno. Sí. Los Xochimilcas salen también ahí. Ah, sí. Un hotel viejo todo. Es en Escuela de Vagabundos, donde sale también con Pedro, que él la lanza a una fuente, pero dicen, eso estaba totalmente fuera del guión. Pero se llevaban tan bien, hacían tanta química en el escenario, que él se dio ese permiso y ella lo disfrutó mucho. No tanto. No tanto. No tanto. Al momento salió así. En esa película, ¿se popularizó por la pareja que le tocó? Sí, no, no tanto, porque él está cantándole al oído grito, pisionero. Tengo ganas de gritar, te quiero. Y es que ella está, pero... Y cuando menos se le espera, pum, la deja caer, ¿no? No, pero la tira después. Sí. Y la carga. ¿Y no fue ensayado eso? No. No. Por eso se está hasta ahogando. Pero más bien habla de la profesionalidad de ella, que se aguantó, decirle una grosería al otro, porque las cámaras estaban rodando y era muy caro volver a empezar. Pero tiene una muy mala, que a mí me gusta, donde se ve muy bella, donde ella es pareja de un boxeador. No me acuerdo. Es este... No, pero no es ella. Es ella. Es ella. Y mata a su... No es esta. Él mata a su hermano, o mata a su amigo en el ring. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. No, pero es luchador, ¿no? Algo así. Sí, es un luchador. La bestia magnífica. Eso. ¡Oh! Sí, eso. ¿No has visto todas sus películas? La que vi es la que mencionan de Escuela de Vagabundos, y cuando la deja caer es hasta el final cuando ella se desmaya. La primera escena de la canción es otra y no la deja. Es otra parte. Ella no encuentra la llave y ya le canta y le arranca un beso y después le dice, bueno, ahora sí, a su casa, ¿no? Y ya se voltea y la desprecia de alguna manera y ella, ¡ja! se enfada. Pero ahí no la deja caer en la fuente, hasta que se desmaya al final. También tiene un papel de muerte, ¿no? Ella personifica la muerte, ¿no? Sí, con Fernando Fernández. Sí, sí. Pero también se ve muy, muy, muy guapa ahí. Y hay otra película donde aparece muerta ya en la escena porque las recogen en una carretera a ella y a su hermana. Y al día siguiente van a buscarlas y les cuentan que las muchachas fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera. Ah, sí, es cierto. Pero esa es una película muy extraña, ¿no? Creo que es de Luis Aguilar, ¿no? Sí, sí. El Luis Aguilar ahí que supuestamente... Y el Che Reyes. Che Reyes. Que supuestamente son hijas de un químico, un científico, ¿no? Que hizo algo para que ellas volvieran a la vida después de muerta. Resucitaran, sí. Es que se murió muy jovencita. No nos damos cuenta de eso, pero si ponemos las cifras, se murió más joven que muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Y nunca se supo, ¿verdad? Se han tejido varias historias acerca de la razón de su suicidio porque se mató por su propia mano. Sí, pero rascarle a eso no tiene sentido, ¿no? Si fue por Luis Miguel... Dominguín. 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 O fue por alguien más. De 58 años, María Guadalupe Mendoza Zámano. En Abolar Joven, Miroslava sale haciendo el papel de una mujer muy feita. Participa con Cantinflas. Él se casa con ella. Él hace un viaje y cuando regresa, la ve totalmente cambiada, hermosa, así como era ella. Víctor Franco, hablando de niñas, ¡qué bien se ve hoy a Aris!